Música Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti, es tan difícil vivir sin tu cariño. Música Ven a agarrar mi dolor, ven a mi amor que te amo, quiero sentirte otra vez, como la última vez, no más contigo. Música Ya muchas no se lo saben, pero también compromete que no es tu mismo. Porque si vives tu fin, que no me siento feliz, si no es contigo. Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti. Música Es tan difícil vivir sin tu cariño. Música Ven a agarrar mi dolor, ven a mi amor que te amo, quiero sentirte otra vez, como la última vez, no más contigo. Música Música Música